Hola, hoy vamos a ver la review del nuevo Waymay Neon. Aquí tenéis el Waymay Neon, que como podéis ver es un terminal convencional con sus esquinas redondeadas, con los botones táctiles en la parte fuera de la pantalla y además tiene un acabado en plástico con una tapa trasera que podemos quitar para sacar su batería, ya que es extraíble. Como podemos ver en la parte frontal encontramos el altavoz para las llamadas, la cámara para los selfies y aquí en este lado tendríamos el sensor de proximidad y de luz que no se ve. En la parte de abajo como hemos dicho antes tenemos los botones táctiles, en este lateral de aquí tenemos los botones de volumen y el de encendido, en el lateral contrario no tenemos nada ya que las ranuras para la SIM y la SD van en la parte de atrás, en la parte de abajo tenemos la conexión micro USB y en la parte superior tenemos la salida de audio. En la parte trasera encontramos la cámara principal junto a su flash LED y en la parte de abajo tenemos el altavoz trasero. Como hemos dicho antes tiene una tapa de plástico que podremos extraer para poder quitar la batería y aquí tenemos las dos ranuras para la SIM ya que es un terminal dual y la ranura para la tarjeta SD. En cuanto a las características del terminal pues cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con resolución de 854 x 480 píxeles y una densidad de 195 píxeles por pulgada. Monta un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1 GHz con 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, que es algo que puede extrañar ya que es un terminal de gama de entrada y normalmente suelen llevar 8 GB. En este caso tenemos 16 y además podremos ampliarlos con una tarjeta SD de hasta 128 GB. Cuenta con una cámara principal de 5 megapíxeles con la que podremos grabar vídeo en HD en 720p y podremos encontrar funciones interesantes como el HDR o algunos modos también interesantes como el GIF, el Polaroid o un modo profesional. En cuanto a la cámara frontal pues es una de 2 megapíxeles. En el tema de conectividad tenemos el Wifi VG, el Bluetooth 4.0, GPS, LTE o 4G y además como hemos dicho antes el Dual SIM. Monta una batería de 2300 mAh que aunque parezca poco tiene un modo de ahorro de energía llamado modo extremo que le da bastante amplitud. Lo gestiona todo el Android 6.0 más Mallow y además trae la interfaz UEOS de Weimei. En cuanto a las funcionalidades vamos a ver un par de ellas así interesantes. La primera como hemos dicho antes es el modo extremo de la batería que podremos acceder desde esta función de administrador del teléfono. Entrando aquí en batería aquí tendremos los tres modos que trae este dispositivo. El modo normal pues es un consumo básico que como vemos ahora este 74% de batería conectado al Wifi y demás nos daría para 4 horas y media. Si activamos el modo salvar energía que sería un ahorro de energía normal y corriente sería a 12 horas y 49 minutos como podéis ver aquí abajo. Y si activamos el modo extremo que es el modo excepcional que trae este dispositivo solo nos dejaría utilizar los contactos mensajes, los contactos, los SMS como hemos dicho, la función de llamada claro y nos ampliaría la vida de la batería hasta 335 horas. Como veis es muchísimo más que el modo de ahorro de energía normal. Con esto ampliaríamos pues el uso de la batería nos duraría 5, 6, 7 días incluso más dándole el uso básico de pues eso llamadas, llamadas, mensajes y poco más. Otra opción que trae bastante interesante el dispositivo pues es esta misma aplicación de administrador del sistema que aunque también nos da acceso a la batería podemos hacer una limpieza del dispositivo limpiando pues archivos temporales, en la caché, pues archivos residuales que dejen las aplicaciones después de desinstalarlas y con esto optimizaríamos el sistema. Este gestor de apps que veis aquí nos serviría para hacer la desinstalación de aplicaciones de forma limpia sin dejar esos archivos residuales que luego tendríamos que limpiar con esta opción que hemos dicho antes. Esta opción de tráfico lo que haría sería darnos un resultado del consumo de datos y nos permitiría optimizarlo pues dando un límite máximo, un mínimo y demás. Y en el modo eco lo que nos haría sería poder aplicar a cada aplicación por su cuenta el uso de datos. Podemos asignar al Facebook que no utilice datos, al Twentigate tampoco, de tal forma que no estaría todo el tiempo conectado al servidor, sino que solamente se sincronizaría una vez que entramos en la aplicación. Y por último, este dispositivo viene con una opción que es el de poder utilizar el WhatsApp con dos números distintos. Para ello tendríamos que entrar en la opción de ajustes, seguridad y aquí tenemos una opción que se llama mostrar avatar de WhatsApp. Esto lo que hace no es que nos permite poner dos números directamente en la aplicación de WhatsApp, sino que trae una aplicación que es un clon de WhatsApp. Digamos que es una copia de WhatsApp, lo único que nos permitiría utilizar otro número diferente. En este caso, como podéis ver, aquí en la pantalla ya viene WhatsApp instalado de serie. Lo podríamos activar metiendo una tarjeta, metiendo el número, recibimos nuestro mensaje de confirmación y se activaría. Y para utilizar una segunda tarjeta, o sea, un segundo WhatsApp con otro número, tendríamos que activar esta opción que hemos dicho, mostrar avatar de WhatsApp, la activamos y veis que ahora a la que salimos nos va a aparecer otro icono, aquí lo tenéis, que se llama WhatsApp Clone. Además veis un iconito azul arriba que pone New y además está rodeado como una especie de marco blanco que no tiene la aplicación de WhatsApp original. En esta segunda icono pues simplemente tendríamos que entrar, meter el segundo número que tengamos de la otra SIM y activarlo exactamente igual. Podríamos utilizar los dos WhatsApp, uno con cada número y nos llegarían los WhatsApp de las dos tarjetas a la vez. Como veis, pues es un equipo bastante interesante con unas funciones curiosas. Viene preparado para convertir en la gama de entrada, por eso no tiene tampoco demasiadas opciones ni de... es muy potente, pero como hemos dicho pues es un terminal bastante interesante y con un precio bastante asequible al alcance de cualquiera. Con esto terminamos y como siempre deciros que si queréis dejar alguna pregunta o comentario podéis hacerlo después del vídeo.